Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo está? Espero que hagan estado super ultra mega bien y bienvenidos a este nuevo video. Y este nuevo video va a tratar de cómo pasar la primera fase del core sin fallar en el intento. ¿Ok chicos? Bueno, me presento, mi nombre es Carlos y disculpen por las grandes infidencias cometidas en los primeros videos. De verdad, estoy utilizando un negocio muy vulgar, tengo conciencia de ello, pero era para que los videos sean un poco más... A menos, ¿no? Porque ustedes son un público joven, entonces diría que sean un tanto graciosos. Creo que no se logró, creo que no. Pero bueno, son detalles de la vida. Ok chicos, también quiero agradecer por todas las visitas que he estado obteniendo el segundo video de este canal de cómo es la vida en un core. Ya que las visitas han crecido a una velocidad vertiginosa, la verdad. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por eso chicos, ¿ok? Like por ustedes, ¿ok? Bueno, pasemos. ¿Cómo pasar la primera fase del core sin fallar en el intento? Porque ustedes solo tienen una oportunidad para realizar el examen, pues ¿no? Entonces ustedes tienen que ir con armas a la guerra, ¿no? Tienen que ir totalmente preparados. Ok. Ok. Entonces, yo les voy a dar la información necesaria. Ok. ¿Con qué material puedo repasar o bueno, estudiar para la primera fase? Ustedes chicos, ya les he mencionado. Libro Santillana de segundo grado de secundaria que te da el ministerio. Resérvelo. El libro de trabajo en matemática. Resérvelo. Toitito. Toitito, toitito, toitito. Luego, hay unos exámenes pasados de la S que se toman en segundo grado de secundaria que piden la parte de matemática y de conclusión de textos. Entonces, resérvanse esos exámenes, la verdad. Y les va a ir muy bien en el examen del core. Luego, ¿con qué más deben de trabajar, chicos? Los exámenes del UNEM, nivel 1, fase 1 y nivel 2, fase 1 también. La verdad, les pueden ayudar muchísimo. Sobre todo los ejercicios de razonamiento matemático. Hay algunos ejercicios de álgebra. Esos, la verdad, no creo que vengan. Ok. Luego, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un cuarto material que nunca antes había dicho. Evaluación diagnóstica. Hay de primero a quinto de secundaria. Hay la parte de matemática y la parte de comprensión de textos. Resélvanse todos esos. Son en total 10 exámenes. Y resélvanse todos esos exámenes, chicos. Todos, todos esos exámenes. Son en total 5 de comprensión de textos y 5 de matemática. Resélvanse todo. Ok. Bueno. Eso, chicos. Luego también hay otros exámenes psicotécnicos. Psicotécnicos. También pueden adquirir esos, ¿no? Pueden revisar esos y les puede ayudar muchísimo en la parte de razonamiento fluido y tal vez razonamiento especial, ¿no? Bueno. Eso, chicos, en tanto de eso, ¿no? Ahora. Si ustedes quieren entrar en una academia, esta última etapa, que solo les queda una semana. Yo les recomiendo la Academia Omega. La Academia Omega mínimamente. El 80% de lo que te van a enseñar en la Academia Omega te va a venir en tu examen. Entonces, es una información realmente buena la que te van a enseñar en la Academia Omega. Es un material bueno. Y exclusivamente, pues, es para tu preparación para el Cobra, ¿no? Entonces, eso, chicos, ¿ok? Luego, ¿qué más? En la Academia Omega también te van a brindar recomendaciones para que llenes la parte socioemocional de tu primera fase. Y también, bueno, pues, que llenes, bueno, la parte cognitiva, ¿no? Que es el razonamiento matemático, espacial, fluido y la parte de comunicación, ¿no? Que es, bueno, habilidad verbal, que es la devolución de textos, ¿no? Entonces, la Academia Omega se va a encargar de todo ello y te va a brindar todo el material necesario. Full ejercicios. Esta última semana va a ser full ejercicios porque ustedes tienen que estar puliditos para su examen de core, ¿no? Entonces, en eso se va a enfocar mayormente la Academia Omega durante este último tramo de su preparación. Y si tú te metes ahora a la Academia Omega, para la segunda fase de la Academia Omega, te va a preparar de manera gratuita, totalmente gratuita. Entonces, también es muy recomendable para la segunda fase, ¿ok? Like por eso, chicos. Ok, luego, si no tienes, digamos, el dinero para meterte a una Academia, que realmente la Academia Omega no cobra mucho, no te va a cobrar 300 soles, ¿no? Y, bueno, si no tienes igual dinero, también puedes optar, bueno, tanto dinero, también puedes optar, pues, por un examen que va a realizar la Academia Omega, que se va a realizar el día miércoles. El día miércoles se va a realizar un examen para el core, aquí está la publicidad. Se va a realizar un examen para el core, tipo core, con 100 preguntas, 100 preguntas. Preguntas de matemática y también preguntas de comprensión de textos, 100 preguntas en total. Y, aparte, se les va a regalar un material para que ustedes repasen por último en sus casas, ¿no? Bueno, aparte de ello, también para el ganador va a haber un premio, que es un celular Samsung A32. Entonces, está bien, creo yo, ese examen, ¿no? Porque también les van a poner un premio, entonces va a estar súper bien. Si quieres participar en ese examen, te puedes contactar con la Academia Omega. Aquí está su número de celular y también aquí abajo está, bueno, pues, la información de la Academia Omega, ¿no? Su WhatsApp para que puedan contactarse. También, bueno, para el primer lugar, el premio va a ser de un celular Samsung A32. Para el segundo y para el tercer lugar, van a ser premios de beca completa para el que me me haga. Entonces, me recomiendo ese examen. Ese examen va a ser especial para el core, va a ser especial. Les va a venir la parte de comprensión de textos y la parte de habilidad matemática, ¿no? Razonamiento espacial, razonamiento fluido y razonamiento matemático. Entonces, súper genial eso, chicos. Ok, prosigamos. También hay un canal que yo recomiendo que se llama Tromemat. Hay muchos temas, bueno, hay unos siete temas, creo, de matemática que ha subido. Que realmente les puede ayudar muchísimo para su primera fase. Entonces, bueno, pues, me recomiendo ese canal. Está aquí arriba. Se llama Tromemat. Y estoy muy seguro que muchos de ustedes ya lo han visto, ¿no? Es un muy buen canal, realiza un buen contenido. Entonces, pueden ver ese canal, ¿verdad, chicos? Es genial, muy bueno, ¿ok? Luego, ¿qué más, chicos? Bueno, para la primera fase yo les recomiendo, chicos, también de que estudien. Esta última semana estudien. Resuelvan ejercicios, resuelvan exámenes y dedíquense a eso. También pueden aprender algunos temas que tal vez hasta ahora no han aprendido. Pueden aprender esos temas. Bueno, eso es todo, chicos, por el video. Y, bueno, si este video llega a tres likes, en el siguiente video yo voy a mostrar mi rostro entero, sin la mascarilla. Sin la mascarilla, o sea, me lo voy a quitar y la voy a mostrar. ¿Ok, chicos? Y, bueno, el COAR realizó un webinar que se transmitió en Facebook. De qué es lo que ustedes deben de llevar para la primera fase. Para la primera fase, ustedes, chicos, deben de llevar su DNI, su, bueno, su lápiz, supuestamente el COAR les va a dar, su tajador, su borrador. Pero, por si acaso, lleven su lápiz, lleven su lápiz, lleven su lápiz. Y algo me dice de que también lleven su carnet de vacunación. Intuyo yo eso, intuyo. Ok, chicos, hasta aquí llegó el video del día. También vayan a su sede de examen 30 o 40 minutos antes. Vayan a tiempo, no vayan a último minuto. Siempre hay contratiempos y, bueno, siempre hay alguna urgencia, ¿no? Entonces vayan temprano a su sede de evaluación, chicos. Eso es lo que yo les recomiendo. Actualmente hay 124 o 128 sedes de evaluación. Y entonces también ubiquen, ¿no?, donde les va a tocar dar el examen. Que está al costadito de su número de DNI en la lista de postulantes aptos, ¿no, chicos? Entonces, eso es. Ok, chicos. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Y conmigo será hasta la siguiente. Hasta luego, chicos. Cuídense. Buen día.